Buenas gente, que tal, como estáis aquí, creo, bienvenidos de nuevo a Moonlighter en máxima dificultad Vamos a continuar la aventura y, eh, bueno, pues eso, estamos en la cuarta mazmorra Uy, hoy nos tocaba vender, que felicidad Llegar a casa y decir, uy, me toca vender, ah, tengo que entregar unos contratos también, unas películas por ahí Uno de ellos me da tiempo a conseguir, el otro no lo sé El otro no lo sé, de hecho es de noche hoy, ¿verdad? O sea que podría venir aquí en plan Dejar todas estas cositas, ¿vale? Irme de misión Oh, puedo irme de misión, chavales Puedo irme de misión Y no solo eso, eh, creo que además, a ver si puedo mejor Hoy dije que iba a jugar con la espada, pero es que la probé en el episodio anterior con vosotros, gente Con la espada y el escudo Y me pareció muy inútil, la verdad, o sea, el tema de poder hacer el parry está guay Pero, eh, aparte de eso, me gustaría probar los otros guay Bueno, salvo la espada la probaré, ¿vale? Pero salvo esto, que no creo que le haya mucha caña, al resto voy a probar ahora las versiones elementales de cada una Pero primero tengo que poder hacerme esto, chavales Que me hacen falta baterías Vale, pues nada, vámonos a la mazmorra, gente Vámonos a la mazmorra Joder, por cierto, ¿cuánta participación en los putos vídeos de Moonlighter, eh? En serio, sois los putos amos, joder A ver, eh, muchos de vosotros me habéis conocido por esto Por, por, eh, joder, ahora no me sale el número de juego Por Moonlighter Pero yo realmente juego juegos de todo tipo Casi siempre en máxima dificultad o en difícil En general me gustan los juegos muy, muy difíciles, ¿vale? Que te exijan De hecho, empezaron a gustarme los indie gracias a Isaac Que lo conocí en su momento Y a partir de ahí ha sido todo pa'lante Eh, mazmorra tecnológica aquí A partir de ahí fui mezclando indies con máxima dificultad Me fueron gustando más cada vez los roguelike De ahí salte a otros juegos en máxima dificultad Y acabé convirtiendo mi canal O sea, al principio mi canal era de let's plays, obviamente Pero al final acababa siendo let's plays Pero juegos difíciles O juegos que por lo menos sean retantes Hombre, obviamente si sale, yo que sé Hay juegos de triple A que no son difíciles Ni muy difíciles, y aún así me gustan Pero en general les intento siempre jugarlos Combinarlos ambas cosas Let's plays con máxima dificultad Vale, eh Vamos a poner las pociones Me sobra una No pasa nada Uy Tengo que matar, eh Tengo que conseguir los contratos Que son 180.000 de pasta Que es una... Vamos Se te va la puta cabeza Espero no perder el día, tío Por esto Técnicamente no debería ser así, ¿no? Debería salir de día O sea, como entré en la noche Debería salir en el siguiente día En el día de... A ver, espérate un momento Vale, todavía no puedo abrir esto Cuidado que este se calienta Y ataca dos veces Y es muy pesado, eh Ay Vale Ah, este no es el que ataca Ah, pues igual no Igual me he columpiado yo Sin serlo Pensaba que era el que hacía Como dos cargas Ay, cabrón Madre mía Me ha salido tres veces Súper... Súper random Lo que te Vale Lo que decía Tengo que salir Hoy es día 6 Tengo que salir en el 7 Para entregar esto Que tenerlo lo tengo, eh Lo que no tengo es de esto De esto no he matado 10 Vamos, estoy prácticamente seguro, eh Que no he matado 10 Ni de coña, vaya Vale A ver Buah, pero meto muchísimo, eh Meto una jartada Chavales Pa, pa Esquivo Pa, pa Te reviento Papu Prefiero puñetazos Yo creo, eh Aparte de que lo... Lo cargo rápido Au Mira, mira Combo de 1-2 Cargo Pa Au Como pica Tengo que mejor... Una vez que mejoren los guantes Estos tíos no van a ser un problema Realmente Voy a llegar al final de la sala, ¿verdad? Al final del nivel Bien Estos son los que cargan, puede ser O ni siquiera estos Eh, joder A veces tiene un pequeño delay Cuando está atacando de... Cuando está terminando de atacar Y explota, qué cabrón A ver, que no me vas a matar Que tengo el charco ahí Y sé de sobra cuánto daño puedo... Sabes, cuánto daño puedo tanquear Vale, perfecto Tengo el siguiente nivel Tengo esto Epale No te caigas, cruzete ¿Por qué me estoy dejando golpear tanto? Porque tengo medido cuánto me recupera el lago Y cuánta vida tengo Y en realidad Este lago creo que llega a recuperar hasta 1.600 1.200 Una cosa así más o menos Según mis cálculos Entonces eso Como que no me molesta mucho En verdad El capítulo de hoy No sé qué tanta duración tendrá O sea, en principio Quiero completar los recados y eso Y ver alguna cosilla más y tal Vale Mientras no se bugue Que de momento por suerte Llevan bastantes episodios Dos o tres Sin saltarme bugs Cosa de lo que estoy muy contento No he actualizado ni nada A menos que haya metido un parche fantasma Técnicamente no ha pasado nada Prefiero caerme ¡Oh! Qué bueno, ¿no? ¿Y esto? Pero aquí no hay nada, hermano ¿Aquí qué puedo hacer, chavales? Bueno, igual no hay nada Otras veces he caído Y he encontrado un libro y tal Que son las alas más raras de encontrar, tío Las alas en las que te ofrecen uno de los libros Que suele ser el objeto también De lo más caro de De esa dungeon Vamos a forzarle el choque Cuidadito Vale Pues nivel uno limpio Limpio y listo Vámonos ¿Veis? Al final he perdido la La armadura, obviamente Pero eso realmente no Eso cuenta cuando te vas al boss Si estás limpiando Y lo que necesitas es Sacar dinero Como yo ahora mismo Que necesito dinero para mejorar la armadura Por cierto, ¿qué tal la llevo? Más tres Vale, o sea, tengo que mejorarla Más cuatro plus ¿Verdad? Dos piezas La otra la tengo Vale, perfecto Si veis que en algún momento me muteo Si os fijáis Tengo un poco la nariz tomada Todavía estoy un poquito malillo Así que por eso es Vale, mazmorra tecnológica Dos Yo siempre os recomiendo eso Centrar vuestros esfuerzos en ir acabando con alguno Porque si le pegáis a todo Pero no matáis nada De poco os sirve Aquí lo importante es Golpearles para matarlos Y que no se estén estorbando ¡Eh! Había caído encima de la piedra Y que no se estén estorbando constantemente ¿Entendéis? Pero bueno Jugando alrededor de la torre Como estáis viendo Es relativamente fácil, ¿eh? Que te mueras Y no me des más problemas Los contratos me los quedaré Porque si luego me vuelven a pedir más de ese enemigo Si tengo varios Podría Podría utilizarlos para no tener siquiera que hacer el contrato ¿No? En plan Vale Cuidado, ¿eh? Que no sabemos cómo pegará con el buffo de ese tío Está claro que ese tío le da un buffo de algún tipo Ah, aquí parece que no hace nada, en verdad Le quedan otros dos golpes Ahí lo tienes Pues no sé si ahora habré completado el contrato Pero que me estén apareciendo de estas me mola, la verdad ¿Veis? No llego a activarle siquiera el ataque ¡Uy! Bueno Nos movemos Y te mato Maravilloso ¿Qué tal vamos de... ¡Uh! Tenemos bastante... Bastante ocupado, ¿eh? Y volver me cuesta 60k ¡Joder! Ya veo que pedís poco ya, ¿eh? Cabronazos Madre mía Hacia arriba no voy a ir Porque va a estar el final del nivel Así que como quiero limpiarlo todo Porque quiero conseguir muchísimo money ¿Qué día es hoy? Sigue siendo 6, ¿verdad? Vale, no me jodas, ¿eh? De cambiarme el día o algo así Primera por esta siempre Vale Muerto ¿Por qué voy primera por esa? Porque si no revive cualquier enemigo que yo mate Esa pequeña máquina de ahí Reviva cualquier enemigo que yo mate Y es una putada Desde aquí podría llegar a golpearle, creo En plan... ¡Apagó! ¡Hola! Los guantes cuando podéis permitiros golpear Sin que os lleguen a tocar Son muy eficaces O sea, son muy rápidos, tío Vale, vamos a ver Esto va a destruir un objeto Lo mejor es primero Guardarlo todo aquí Y después sacarlo ¿Vale? Porque de esta manera Podemos... Podemos mirar... A ver, esto quita una maldición, ¿verdad? ¿Qué maldición podría quitar? Esto lo voy a vender Seguramente quite... Yo qué sé Qué decirte Esta maldición Mismamente Ah, me habéis dicho Que si hay ítems de este tipo Por ejemplo Este lo que hace es quitar una maldición Pues si este Viene en un pack de cinco Puedo quitar cinco maldiciones distintas Eso está muy bien Eso no lo sabía yo Lo leí el otro día en un comentario Gente, y me flipó Vale, en principio Está todo bien colocado Faltaría... Bueno, quizás vaya a casa En un momento Yo creo Seguramente vaya a casa En un momento Porque lo necesito Pero primero quiero limpiar Porque si no Luego se puede buguear muchísimo, tío Au Hay que aprovechar La velocidad de movimiento Que tenemos con esto Ay No, en serio Dejas moverme Te toqué Voy a ir a casa O sea que ni siquiera Tengo que gastar pociones Puedo ir un poco On fire A por todo Me queda un sitio por mirar ¿Vale? De todas formas tengo otra poción O sea que si veo que me van a quitar Tengo 423 de vida, tío Eso es una pasada Te voy a crujir ahora mismo Hermano Vale, gasto una poción por seguridad Son muy pesados Son muy pesados Te reviento la puta cabeza Estos son los que se desplazan luego Que son muy pesados ¿Veis? Uno y dos Ahí lo tienes Esquivamos Si puedo Si puedo Y el otro se muere automáticamente Cuando acabas con este Vale Vamos a ver como lo hacemos Gente Porque tenemos que priorizar aquí En cosas que no valgan mucho la pena Esto me lo llevo Vale Vamos a ver Esto se puede stackear con esto Eso por ahí Hacemos la abeja confiable Pillamos todo Sacamos todo A ver De estos De generadores de muerte Sé que no tengo los 10 que me piden Igual con estos 3 que llevo sí Pero de estos sé que ya los tengo Completos ¿Vale? Pero de todas formas Si aún así Esto tiene pinta de valer pasta Tengo que buscar de alguna manera Esto por ejemplo Lo puedo vender perfectamente Y esto sé que lo necesito Porque me lo marca Aunque no me diga que objeto es Sé que es este Es este ¿Vale? O sea que aprovecho Esa es otra buena forma de saber Que es cada objeto Tío Vale Entonces Aparte de eso Esto seguramente lo tiraría Tío Bueno lo tiraría Lo mal vendería Mejor dicho Esto lo vamos a dejar por aquí Y estos contratos Yo los quiero Así que ¿Esto cuánto vale? 550 Perfecto Ahora Lo que vamos a hacer es Como nos falta por limpiar una Cuanto acabemos con esta mejor Cuanto antes Sois muy pesaditos Os lo digo de verdad Y me dan igualmente En serio Es que te dan igualmente Flípalo Pensado como un kilo de mierda Hermano Venga fuera Vale Lo tenemos todo limpio Nos vamos a la habitación del jefe Por si acaso se buguea al volver Que ya sabéis que puede buguearse Nos vamos a la habitación del jefe Ah que no he descubierto La habitación de salida Vale Guay Eso no entraba en mis cálculos No pasa nada Porque pillo el lago El lago me parece que también se resetea Una vez que vuelvo Con el medallón Vale Acabemos con esta máquina de muerte Rápido Ven no corras Tonta Ajá Como te la he jugado hermano Ni siquiera la has visto venir A ver si aquí me dan algo guay Tío Con esto quitaría maldiciones Y podría stackear cosas Y hacer cosas Con cosas ¿Cómo lo podemos hacer gente? Porque esto quita una maldición Vale a ver Vamos a ver Esto quita una maldición Vale Y esto si no me equivoco Quita otra Ahora podemos hacer así Y podemos traerlo todo de nuevo ¿Qué cosas no tienen valor? ¿O qué cosas me merece la pena vender? Pues algo baratito Algo que salga barato Porque los contratos estos Bueno Ya digo que tengo los 10 fijos Lo que no sé Si podré darle más De los que me pide Pero vamos Yo diría que los 10 los tengo Y claro Todo vale una pasta excesiva Ingente Así que realmente No sé qué tirar O de qué deshacerme Seguramente me deshaga De estos contratos Y esto pues a saber Si esto vale 11.000 Pues esto a saber Lo que vale Algo que valga baratito Algo que valga baratito Por favor 2.500 Es que todo vale muy caro Tío 3.000 Bueno Este serían 12.000 Mientras que el otro Serían 25K Vale A ver cuánto me dan por esto Joder Te dan O sea Te dan un cambio de valor Si con el otro me dan 12.000 Con este me dan 3.000 Usando este medallón Vale O sea Usando el espejo del mercader Vaya Eso quiere decir que me dan Un valor de mierda 1 a 3 me dan el valor O sea Si normalmente Vale 12.000 Me dan 3K Hostia Qué triste Vale Vamos a usar esto Claro El tema es que ya es de día Ya es de día Ya es el día que tengo que completar esto Entonces estoy un poco jodido Porque quiero entregarlo ¿Entendéis? No sé si se quedará Si se queda guay Si no pues Lo siento Pero yo espero que se quede Vaya Vale Entonces Antes de nada Vamos a ver si el tío Ya me puede hacer La mejora de guantes Tengo Ah Tengo poca pasta Ahora que me estoy dando cuenta Pero cuánto necesito Para los guantes A ver Espera Vale Para los guantes Ya tengo Vamos a marcar esto Y vamos a marcar Esto Que ya tengo también Tres y tres Solo puedo hacerme una pieza de armadura O los guantes O los guantes O una pieza de armadura En este caso yo me quedo Con una pieza de armadura ¿Vale? Pero es fácil Los componentes que formen Las cosas que necesitamos No los vendo y punto Los pongo aquí a correr A ver En uno que esté vacío Por favor Vale Me sirve En total ¿Cuánto necesitaría? Necesitaría Vamos a ver Uy Se ha pillado el juego Joder Vamos a ver Necesito Para las botas Dos de plástico Bueno Supongamos que eso es papel albal ¿Vale? Papel albal O bolas de Yo que sé De papel de plata Necesitaría Dos Cuatro Vale Necesitaría cuatro El resto las puedo vender O sea que dejo aquí Una me la llevo Bien ¿Qué más necesito? Necesito Baterías Tengo tres disponibles Y requiero Dos Cuatro Seis Y ocho O sea que todas las baterías que tenga Para ahí ¿Vale? Si tengo baterías por aquí Que tengo que tenerlas en algún lado Mira Aquí está Vale ¿Qué más necesito? Aparte de eso Necesito Soldadores Requiere Tres Y este otro es tres Es decir Necesito seis Y aquí hay dos Vale Dos Dos Y cinco Son siete Ocho Nueve Diez Once Aquí no está Tiene que estar aquí Y doce ¿Vale? ¿Lo he tirado? ¿Qué coño he hecho con él? ¿Hola? Ha desaparecido Creo que se ha quedado en mi inventario Vaya Voy a desear que sí Dos Sí, vale Se quedó en el inventario Cinco y cinco Diez Doce Vale, perfecto O sea que ya tenemos todos los objetos que necesitamos ¿No? Esos los quiero reservar Son tres y tres seis Ah, no Son seis, perdón No doce Seis, seis Vale Pues nada Me llevo uno Y uno Perfecto El resto lo podemos vender Tal cual Ahora falta saber Qué precios tenemos localizados Y ir poniéndolos En plan Yo que sé De aquí, por ejemplo ¿Esto sabemos cuánto vale? Sí Pues lo ponemos Batería Sabemos cuánto vale Pues vamos a sacar una pasta Que flipas Entre otras cosas Cables ¿Sabemos cuánto valen? Sí Maravilloso Genial Estupendo Fantástico Pack por ahí Y a correr ¿Esto sabemos cuánto vale? No, estamos buscando todavía su precio Vale ¿Qué más? Soldadores Tenemos uno aquí ¿El resto sabemos que podemos venderlo? Sí Pues adelante ¿Tenemos un precio encontrado? No Si no tenemos un precio encontrado No vamos a ser como Alejandrin Y poner todo el staff Vis por la puta cara Vale, vamos a ver Once mil O sea que más o menos Tienen que ser doce Casi, creo Vale, doce cas ¿Qué más tenemos por ahí? Seis mil Esto lo dejamos fijo Esto no sabemos cuánto puede ser Ni de coña Esto Es que Si estos son doce cas Vale Doce cas Trece cas Catorce cas Yo creo que van a ser catorce o quince cas Tranquilamente Vamos a dejarlo en catorce de entrada ¿Esto sabemos cuánto vale? Sí, pues a correr Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí tenemos de esto ¿De esto sabemos el precio? ¿No? ¿Y de esto? Tampoco Lo estamos ajustando todavía Vale, maravilloso Pues si sabemos que vale dos mil No vamos a dejar aquí la misma pieza ¿Sabes? Vamos a esperar primero a que se encuentre el precio Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dos mil quinientos No sabemos cuánto vale No sabemos cuánto vale No sabemos cuánto vale No sabemos cuánto vale Y estamos calculando el precio de lo demás Ok Pues nada En principio vamos a dejar por aquí todo esto Y a pillar más cosas, ¿no? A ver Esto fuera Esto fuera Esto fuera Joder, he pillado cosas de la mazmorra Del desierto ¿En serio? No me vaciles, eh Necesito los contratos Vale, esto es de la mazmorra de tecnología 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 Vale Necesito tres cables de los otros, eh Espérate un momento Y necesito los contratos también Ahora que me estoy dando cuenta ¿Dónde están mis contratos, chavales? Que me puedo poner muy nervioso ahora mismo ¿Mis contratos? Yo juraría que tenía Vamos, es que he matado más de diez hijos de esas Ah, vale O sea, es otra cosa O sea, es otra historia Diez por ahí Y me he quedado a uno de conseguir el siguiente Pero como es para... No es para hoy el contrato, ¿vale? En verdad Es para mañana No hay problema ¿Vale? O sea, perfectamente puedo pillar esto así Y dejarlo ahí Me voy a llevar baterías Me voy a llevar de esto Me voy a llevar cable Cable a saco me voy a llevar A ver, espérate Esto por ahí Me voy a llevar cable Y vamos a terminar de completar este stack de cable aquí ¿Vale? Eso por ahí Ahora en las vitrinas Que ya sabéis que aquí compra la gente Que viene... Los ciudadanos que vienen con el iconito de... De tener pasta, ¿vale? Vamos a dejar de estos de aquí ¿Esto sabemos cuánto vale? Sí Vamos a dejar un stack ¿Esto sabemos cuánto vale? También Pues otro más que dejaremos por aquí Ahora pillaremos más de esas, ¿eh? No os preocupéis ¿Esto sabemos cuánto vale? Sí Esto no Esto sí Vale, faltaría pillar Baterías y cables Sí tengo Cables A ver, baterías por ahí Baterías tenemos Pero de los otros no lo encuentro, tío No sé yo si... Creo que no tengo más, ¿no? De esos No, no tengo más Vale, pues nada Ya estamos, ready Ready to fight Vamos allá, team Vamos a dejar por aquí de estas Ah, de las otras no pillé Se me fue un poquito la olla, tío Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Está bien así Eso es para controlar el precio Estos de aquí, ¿vale? Y de aquí me faltaría por mirar estas baterías de aquí Si tenía Tenía ahora mismo Ah, no Lo que llevo son baterías de las otras Vale Y aquí he puesto de esas, tío Ni siquiera he llegado a ponerlas En serio Sí sé cuánto valen Valen 3.000 ¿Dónde las puse? No las debí de poner Ah, mira, si tenemos esto aquí también Este cable y todo Esto lo hemos visto ¿Cuánto vale? No sabemos cuánto vale Pero aquí sí puedo poner esto A ver, ¿qué es lo más caro de aquí? 2.500 Tal vez no es el precio No lo sé No lo sé 4.000 3.000 Vale, 4.000 Esto Pues esto lo dejamos ¡Hala! Vamos allá Lo tenemos todo listo Hoy vamos a hacer un millón por lo menos Vamos Como que me llamo Crow Imagino que esta señorita tan mona de aquí Es la que me pide las torretas, ¿verdad? Ahí tienes 90k Por la putísima cara Gracias Hasta luego Hasta la próxima Vale, vamos a dejar esto aquí Que sabemos cuánto vale 24k Maravilloso Señorín, no Esto ya sabemos el precio 10.000 clavaos 10.000 clavadísimos, chavales ¿Cuáles son? Esto Vale Que son los radiadores ¿Qué te parece eso de precio? Muy caro Vale O sea, le parece un poco excesivo Pero lo comprará Vaya Tengo que bajar eso un poquito Un poquito Vale ¿Qué te parece eso de precio? Perfecto Maravilloso Estupendo Fantástico Eso estamos buscando en el precio Estamos buscando en el precio Vamos a ir deshaciéndonos de cosas que conozcamos Hostia, cuánta peña, tío Vienen, se van, se mueven Venga, toma Pam, pam, pam Param, pam Pam, pam Pam, pam, pam Ya tengo que ir reponiendo Porque viene tanta peña, tío Vale El cable le parece demasiado caro Lo bajaré un poquito Fuente de energía Vamos a ver Algo 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 A ver 10, 11, 12, 13 14 Esto tiene que valer 14 caso Ya lo tengo puesto ahí, vale ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Esto 3.000, 4.000 Esto tiene que valer 5.000 por cojones Vamos a ir buscando el precio a esto también Si esto vale 11, 12, 13 Vale Esto tiene que valer 13 más o menos Según mis cálculos Eh, ladrona Vale La batería la puse bien de precio La batería la puse bien de precio La calculé bien O sea, si esto es 11, 12, 13 11, 12, 13, 14 Esto tiene que ser 14 caso Lo que pasa es que la he comprado Una de esas fantasmas Que no se me va a actualizar el precio Pero como tenía el ojo echado ¿Veis? O sea, este precio ya está actualizado 14K es lo Lo correcto Pero no se me actualiza ahora Lo veis, ¿no? Madre mía Con el buff este que tengo De que se mueva más rápido Es que Te quedas sin existencias En 0, es flipante Vale, lo dicho Sabemos el precio de esto 12.000 Maravilloso Y esto 13.000 Maravilloso Y esto Aún no lo sabemos Y esto Tampoco Y esto Tampoco Y esto Tampoco Y esto Tampoco Vale Lo dicho Las baterías son eso, ¿eh? Son 14K Aunque no las ponga Sabemos que es eso Y el otro hay que reducir El precio de De 30.000 Igual hay que bajarlo A un poco menos, ¿eh? Hay que bajarlo Igual a Vas a poner 25.000 Aunque igual es demasiado barato Pero bueno Por probar Esto de aquí ya sabemos Cuánto vale ¿Qué más cosillas? Esto vale A ver Déjame buscar algo Más o menos 550 Hasta 1.000 O sea, esto 1.000 es barato Lo vendimos a 2.000 Es muy caro O sea, tiene que ser 1.500 1.500 Supongamos que estos son Como 2.000 Vamos a poner Vamos a suponer que son 2.000 Igual nos colamos Y lo ponemos demasiado caro Vale ¿Qué más? Estos son 2.500 O sea que Esto tienen que ser 2.000 Y pusimos 2.000 en esto O sea que esto tiene que ser Como 1.500 Puede ser que sean 1.500 Este 1.250 Este o una cosa así Vale, vamos a poner esto Lo he puesto a 4.000 Van a ser 2.500 Seguramente 6.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 Perfecto Este son 7.000 Es que estoy tan seguro Que le voy a poner Todo el stack Y no me voy a equivocar Veréis, eh O igual me equivoco Hay que darle espectáculo A la cosa, ¿sabes? Vale, lo dicho 4.000 3.000 Este tiene que ser 5.000 Por cojones Voy a poner uno solo Tampoco me la voy a jugar tanto Vale ¿Os va bien el precio y tal? ¿De las cosas? Vamos a ver Eh ¿Esto cuánto será? 6.000 7.000 8.000 Esto tiene que ser 8.000 Hay veces que saltan de 500 en 500 Los de abajo Luego saltan de De 1.000 en 1.000 Una vez que te acercas Hacia la mitad de la tabla Pero hasta ahora Hemos vendido siempre O muy caro O justo en el precio Eso es lo bueno, eh Es mejor bajar Que Que estar jodido, ¿sabes? Y no me han entrado apenas ladrones, tío Qué bien Sabemos el precio de esto, ¿vale? ¿Sabemos el precio de esto? 13.000 clavaos Señor mío Falta saber el precio de la torreta Que la puse entera No, esa fue la que no puse entera Justamente ¿Y de los papelitos estos? A ver Señorina Tú no quieres nada Eso es un ladrón, eh Cuidadito Aunque el ladrón intente escapar Me da tiempo a vender esto ¿Qué tal la torreta, gente? Bueno, la torreta El condensador de energía 5.000 ¿Veis? Si es que os lo dije Si es que os lo dije 5.000 clavaos, chavales Buah Va a haber una tormenta Flipáis, eh Voy a tener que hacer un corte Por si acaso Esto lo había puesto a 8.000 Si no me equivoco Sí Esto lo puse a 8.000 Fijo Está bien, no sé el precio No sé el precio Y lo estoy comprobando Vale ¿Qué tal el precio de este? 2.000 están clavados Perfecto Dale Dale una paliza ahí Muy bien Sabemos el precio Sabemos el precio también Maravilloso Ve a comprar los sopletes Cabronazos Y nos falta por saber El precio del otro, tío Vale Se va a acabar el día Hemos sacado un millón y pico, eh O sea, teníamos 12.000 Teníamos 12.000 Y tenemos un millón 171.000 Nuestro primer millón, chavales Nuestro primer puto millón, chavales Y este no me ha actualizado el precio El cabrón de él ¿A cuánto lo puse? A 8.000, ¿verdad? Esto son 8.000 Pero vamos Te pongas como te pongas, papu Son 8.000 y punto ¿Y esto qué tal? ¿Está caro o está barato? Vale, está muy caro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 14.000 Esto tiene que ser 15.000 Por cojones No tiene más Vamos a cambiar estas cosas De aquí a aquí Que tendría que haberlo hecho antes Pero bueno, se me fue un poco la olla A ver si compran Sí señor Vámonos Las baterías Eh, ladronazo Fuera Otro ladrón, en serio Pero Os estáis sobrando un poco, ¿eh? Ya basta Pam, param, pam, 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 pam El capítulo va a acabar por aquí Y diréis Jo, Crow, soy muy poco Otros días haces una hora Tengo que irme, ¿vale? O sea, me acabo de dar cuenta Que tengo que irme Y Como compensación Pues el de mañana será de hora y pico ¿Vale? En plan Crow siempre me lo Siempre me lo pones de una hora Bueno, no pasa nada Eh, quería pillar estos contratos No me di cuenta Jo ¿Cuánto hemos hecho? Vámonos Un millón doscientos cuarenta y un mil Nuestro primer millón, chavales Ya somos como un puto rapero O yo que sé Un trapero famoso Ya somos igual que un cantante de trap famoso, chavales Hemos hecho nuestro primer millón Somos más famosos que la Apple Store La Apple Store Y hoy es día 8 Vale, maravilloso Pues nada, gente, la dejamos por aquí Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Si os ha molado, como siempre Podéis apoyarlo con un like Un comentario en la suscripción Nos veremos en el siguiente episodio de Moonlighter Un saludo